Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a este mi canal de YouTube. Yo soy Paola Bautista y como de costumbre paso por aquí a hablar un poquito con ustedes. Hoy no estoy muy alegre y es que lo ocurrido este jueves en Barcelona me ha dejado un poco consternada por ver como acciones de personas inescrupulosa, inadaptados sociales, que no les importa la vida de los demás, acabaron con la vida de 13 personas, incluyendo niños. Yo como madre me siento muy triste por eso y un centenar de personas heridas. No es posible que tú que estás cansado de trabajar y decide irte a un país a descansar, a despejar un poco la mente, te encuentre con esto, con que dejar tu vida ahí, en ese lugar que tú escogiste para descansar un poquito y alivianarte del diario vivir. Yo no sé en qué es que está pensando esta sociedad por fanatismo, inadaptados sociales. Si usted no quiere vivir usted, suicídese usted, pero no acabe con la vida de personas inocentes, de niños que aún empiezan a vivir y no saben nada de la vida. Nada, mis amigos, pues es todo por el momento. Seguimos por aquí, mandándole un caluroso abrazo a todas las personas que están heridas y a los familiares de aquellas personas que lamentablemente, trágicamente, perdieron la vida en la Rambla en Barcelona. Pues será hasta la próxima entrega, mis amigos.